¿Saben es que? ¿Saben es que todos los bechos paredes de mi guay? ¿De los extranjeras qué les pasa? Es el nivelero. Claro, porque hay bechos muy bienos. Hay bechos de lunares. Hay bechos de mi guayas. Sí, también hay bechos con largudos. Hay bechos que muy latentes, que te comen un montón. Yo bien sé que el becho es. Hay bechos elegantes, que se creen muy importantes. Hay bechos alichones, que saben un montón. Yo bien sé que el becho es. Hay bechos nocturnos, que se coñen todo el mundo. Yo bien sé que el becho es. Yo bien becho. En lugar de pes, creen rodas. Pero yo, yo sé una cosa. O más becho de todos los bechos. Yo bien sé que el becho eres. Yo bien sé que el becho es. Yo bien sé que el becho es. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Hola, ¿qué tal todos? ¡Bien! Sí. Yo no voy a contar un conto de Perico, ¿vale? A ver. Perico. Ahora vas a ver. Al día siguiente, Perico, ia ir a la escuela por primera vez. Estaba un poquito nervioso, pero feliz. Porque era un tenpez que quería ser sábio. Deu-lhe brillo aos ten zapatos. Se pisó o chapéu. Él limpó las lentes con mucho cuidado. Porque un tenpez que quiera ser sábio tenía que llevar las lentes muy bien limpas. Cuando se fixó de noche, estaba tan canso que dormía más lleno. Al cantar o ganó, Perico saltó el gato. A ver, ¿cómo fue el gato? ¡Pelicirí! Esa va a la línea. A ver, ¿cómo fue el gato? ¡Pelicirí! ¡Balmí al go! ¡Pelicirí! Seguro que desperta. Por un canto se en zapatos. Puso el chapéu, colocó las lentes y salió corriendo. Todo rápido que poden correr los tenpezos, 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 que quiera ser sábio como Perico. Pero vaya, chegou tan tarde a escala que ya marcharan todos. Esto no lle pode pasar, o tenpez que quiera ser sábio. De camino a casa, Perico atopouse con la gata malgata. ¿Qué lle dixo? Dormes como una perra. Fai como a mí. Lo pego y en toda la noche. Veas como así, seguro que lleves a terro. ¡Qué gata tan expelida! Se encantó no y que pareu, Perico guardó las lentes. Colgó o chapéu, edizó vos ten zapatos. ¡Un por un! Pero no se delitó. Mato antes de que cantase o garra, cantó vos ten zapatos. ¡Un por un! Puxo o chapéu, colocó vos ten zapatos. Puxo o chapéu, empezó a ir correndo. Todo rápido que podré correr, usted ve, tú sentías que quieras que salgo a Perico. Chegou tan cedo a escala que a parte no estaba pensada. Vaya, teño que agarrar. Estaba tan canso que a mí mismo quedó dormido. Ni oigo timbre ni las voces dos rapatas a rapatas que pasaban por ribade. ¡Tiii! ¡Eito no lle pode pasar, o tenpez que quiera ser sábio que pasa! ¡Tiii! De camino a casa, Perico, alto fose con a araña barata. Pero a Perico tan preocupado, dices. O teu problema son los zapatos. ¡Fai como a mí, que anda descansa! Verás como llegas tan tenso. ¡Muy tú sabes, la araña! De tanto, chegou a casa, Perico guardó vos tences. Colgó o chapéu e pintó vos ten zapatos. ¡Un por un! Como xa logo era a noite, Perico se quedó dormido como a Perico. Cando Garo empezou a cantar... ¡Quéle! ¡Quéle! Perico esperzó. Seguindo con sello de araña no se calzón. Se apuxou o chapéu e colocou as dentes. E seguí correndo, claro. Todo rápido que paga por... ¡Un tren tren! ¡Un tren tren! ¿Qué quieres hacer? ¿Sabes? ¡Uno, Perico! Ya esta vez llegar, ¡chegó! ¡Pero! ¡Ay! ¿Cómo me dais los norfesos? ¡Tanos magallado! ¡Ute el giró al médico! De camino a casa, Perico, atopóse con la primera luz ¡Tú velo tan decaído, díxelo! ¡Vinete bien un poco de orden! ¡Compañeros, en dos filas! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¿Qué vais a ver esta formiga? Perico, llegó a casa muy desanimado Quitó los lentes y el chapéu ¡E meteo los pasos en la vacanza! ¡Tale como le díxelo al médico! De repente, vio sus zapatos amoreados en dos filas ¡E díxelo! ¡Era eso! ¡Dúas filas! ¡Voy a poner los zapatos al pie de la cama, para que se pasen formigas! ¡Como ya se fijara de noche! ¡Fue ese del cara que no hay dormido! ¡Encanto cantó el galo! ¡¿Quién? 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 ¡¿Quién?! ¿Quién? ¡¿Quién?! ¡¿A chegou se veía na cama?! ¡No pedió a mante! ¡Clap, clap, 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 clap! ¡Os eus teme pedros que encaixaron cada una unha ospapas perfexamente! ¡¿Pues puxe o cateo?! ¡¿Colocou os lentes e se saí correndo?! ¡Todo rápido que poden correr os texos que quede ser sábio con Perico! ¡¿Ce cree?! Perico llegó puntual a la escuela, fue el primero a entrar y sentó se nos hizo en la primera fila. ¡Buen día! ¡Chao me, Ismael! ¡Veo que hoy tenemos un alumno enorme! ¡Y nos da lleva en vida! ¡Como te chamas! ¡Chao me, Perico! ¿De qué dice hola, veña? ¡Hola! Con tiempo Perico llegó a ser tan sabio, que los tempes que no van a la escuela, vengan a su casa para decirle ¡O que tengo que aprender los tempes que quieran ser sabio como Perico! ¡Uy, fíjate vos qué hora es! ¡Ivo a jugar un poco antes y marchar, pero así nos vemos! ¡Sí, vengan! ¡Todos en fe! ¡Pete! ¡Vengan! ¡A ver! ¡Todos aquí vengan! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Taposato número cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Taposato! ¡Cuatiño inglés! ¡Es mover las manos ni los pies! ¡Ves! ¡Pete, te lo que ves! ¡Ves! ¡Ves! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tapos, tapos! ¡Número cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! ¡Gracias! bíjala, 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 bíj ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Gustavo! ¡Sí! ¿Qué tiene que hacer? ¿Puedes contar? ¡No! ¡Un aplauso! ¡Ven a que se va a ir! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!